Hola, ¿cómo están? Bueno, estoy probando filtros porque mi cara de domingo es un horror, estoy medio enferma y se me nota en la cara. Bueno, estoy esperando a Miriam de la Asociación Argentina de Fibromialgia. O sea, veo que hay gente conectada pero no veo quiénes son. No sé qué cambio acá. Bueno, Miriam, cuando estés por ahí, dame señales. Miriam, ¿por qué no aparecen? No sé, hace tanto que no hago un vivo que no sé por qué no aparecen los nombres. Si alguien puede hacer un hola. ¿Se puede? Ah, ahí. Ahí te vi, Miriam. Ahí te agrego. No, por eso. No me da cuenta. Ahí te mandé solicitud. A ver. Ahí. Ahí estamos. ¿Cómo andás, Miriam? Ahora sí. Ahora sí. Hola. ¿Cómo están? Ahora sí. Mi primer vivo. ¿Tu primer vivo? Ah, bueno, Rígan, mirá. Ya estás conectada. Rígan. Ya estamos, ya estamos. Bueno, muchas gracias, Miriam. Voy a agregar, mientras tanto, si vos... Vamos a hacer un vivo. Estamos haciendo un vivo con Miriam, que es la presidenta de la Asociación Argentina de Fibromialgia. Una enfermedad que afecta a más de 800.000 argentinos, vos corregime, si yo me equivoco en algo. Y la idea de esta charla es concientizar a la gente, porque no hay una ley que diga que esta enfermedad tiene que ser cubierta en el PMO, en el Plan Médico Obligatorio. Si fuera así, si estuviera cubierta por el Plan Médico Obligatorio, que cubre un montón de patologías e enfermedades, las obras sociales y las prepagas estarían obligadas a costear a pagar los tratamientos. Por eso es tan importante que esta ley existe. Porque hay un montón de gente que padece esta enfermedad, que sufre, que tiene consecuencias físicas, psicológicas y económicas, como todas las enfermedades. Por eso es fundamental que esto se infunda. Y por eso, bueno, quiero que Miriam les cuente de qué se trata y vamos charlando. Y obviamente el que quiere hacer preguntas las hace. Yo mientras voy a fijar acá en el comentario de lo que estamos hablando. ¿Te parece, Miriam? Sí. Bueno, mira. Yo quería hacer un recuento un poco del tema de la ley, antes de empezar a hablar un poco de la enfermedad. Porque esto no es una ley que surge ahora, sino que, bueno, yo comencé en el 2015, pero desde el 2013, 2012, perdón. Sí. El senador Basualdo fue el primero que presenta un proyecto de ley para realizar campañas, campañas de difusión. Bueno, ya en ese entonces empezaba a hablar de lo que era fibromialgia. Obviamente no tuvo, los proyectos de ley, vamos a aclarar, tienen dos años de periodos legislativos que comienzan el primero de mayo y terminan el ordinario el 30 de noviembre. Ajá. ¿Sí? En dos periodos consecutivos. Bueno, lamentablemente desde el 2012, que el senador Basualdo presentó, no tuvo giro ninguna comisión, el proyecto expiró. Bueno, en el 2013, el diputado Linares, Estorani y Duclos proponen declarar de interés nacional la prevención y control de la fibromialgia. Y tiene tres giros, tres giros, y ¿por qué te voy a hacer toda esta introducción? Para que se entienda. Tiene tres giros, se gira a la comisión de salud, a la de trabajo y a la de presupuesto. Es muy difícil que un proyecto gire a tres comisiones en dos años parlamentarios, porque se tarda mucho en girar de una comisión a otra. Hay mucha burocracia en el medio, y la técnica legislativa no es la mejor, que es la que siempre, la que se debería aplicar. No es la que a veces se aplica. Entonces, a veces los proyectos quedan cajoneados. Se suman otros proyectos iguales, por ahí, que se superponen, pero no se tratan. ¿Y por qué pensás que queda cajoneada? Porque cuando el proyecto es muy importante, y esto lo aprendí con los años, por eso yo hice un reconto de todos los proyectos de fibromialgia, no de todos, porque hubo proyectos de declaración, por ejemplo, que muchas de nuestras campañas han salido como proyectos declarados de interés parlamentario, legislativo. No tomé en cuenta esos proyectos, pero en total al día de hoy hay 43 proyectos presentados, desde el 2012 a la fecha. ¿43 proyectos? Es un montón. Presentados. De ley, de declaración y de resolución. Son proyectos diferentes. Pero vamos a ir a los de ley, que son los que importan. Cuando se presentó en el 2013, proponer por el... Digo, para no caer en tanto tecnicismo y que la gente sepa de qué se trata esta enfermedad, para que se entienda lo importante que es que esta ley, digamos, se realice, ¿no? Se concrete. Si me querés contar de qué se trata la enfermedad primero. A ver, te cuento. Yo sufro fibromialgia. A mí, la fibromialgia, hasta el más sano puede tenerla. Yo jamás estuve enferma, nunca tuve nada más que una enfermedad viral común, un resfriado, una gripe. No se sabe bien el origen de lo que es esta enfermedad. Puede ser viral, puede ser a través de un estrés postraumático, como me pasó a mí. A mí me robaron toda mi casa. Yo no estaba, por suerte. Pero eso hizo que se desatara una serie de dolores impresionantes, que no me podía mantener en pie. Entonces, yo tuve la suerte de haber sido diagnosticado por un médico oriental, que la tiene mucho más clara, porque en Oriente la fibromialgia es muy conocida, a diferencia del occidente. Y este médico me la diagnosticó enseguida. Después, obviamente, que tuve que hacer todos los estudios que corresponden para descartar cualquier otro tipo de diagnóstico. ¿Por qué? Porque a vos te duele la cabeza, entonces te hacen un electroencefalograma, te duelen las piernas, te hacen un electromiograma, te hacen un ecodopler, te duele la panza, te hacen ecografías. Te pueden hacer, bueno, te dije electromiogramas, electrocardiogramas, porque se siente una opresión en el pecho, que muchas veces se puede dar como si fuera un dolor cardíaco. Te duele el pecho, te duelen los brazos. Entonces, lo primero que te dicen, bueno, vamos a hacer un electrocardiograma porque esto puede ser del corazón. Y no, y no, es, no son síntomas, son muchos síntomas que hacen una sola enfermedad, pero que nadie lo junta. Claro. Entonces te van a ir diagnosticando por pedacitos. Claro. ¿Eh? Claro, un médico tradicional, ¿qué te dice? O sea, me imagino que has sido médicos tradicionales. Mira, el médico que me, el que me revisó la primera vez, que te digo que era el que era un médico oriental, enseguida la tuvo clara. Fue en el hospital austral. Cuando me, fui a una guardia, fui a atenderme en el hospital Álvarez de Cava. Le conté lo que me había pasado del médico, le conté que era lo que tenía, por qué me sentía así, que me habían robado toda mi casa. Y me dijo, mire, yo le voy a pedir todos los análisis, le voy a pedir ecografía, le voy a pedir colonoscopía, electromiograma, electrocardiograma. Dice, todos los análisis, análisis de materia fecal en sangre, porque no podés ni comer. Voy a pedir todo, pero usted tiene fibromialgia. Dice, no tiene otra cosa. ¿Y cómo se dio cuenta tan rápido? Porque, mira, los primeros criterios son 18 puntos específicos en el cuerpo que te tocan. ¿Qué son? Aquí debajo de la garganta, acá en el pecho, dos acá atrás en la nuca, dos abajo, al lado de los homóplatos, los codos, acá las articulaciones de los codos, siempre en par de los dos lados. Las rodillas, las caderas, arriba de la cola. Entonces, si vos de esos 18 puntos, todo eso te duele, todo. Todo junto. Todo te duele, todo junto. Tremendo. Entonces, a ver, podés no tener los 18 puntos, pero si tenés más de 11, por un periodo mínimo y prolongado de 3 meses, se supone que tenés fibromialgia. A todo eso tenés que estar haciendo los diagnósticos de descartes. Porque podés tener otra enfermedad concomitante, como fuera el lupus o la artritis reumatoidea, que también te da dolor, te da dolor en las articulaciones. Pero, por ejemplo, no es deformante. Ves mis manos. Yo no tengo las manos deformadas, como la artritis. No es deformante, pero es muy dolorosa. ¿Cuáles son las características? El dolor de cabeza. No podés dormir. No podés dormir. Tenés insomnio en forma permanente. No te podés levantar de la cama. La rigidez matinal es terrible. No te podés levantar ni para ir al baño. Yo, ahora que estoy mucho mejor, estoy medicada, tengo un tratamiento multidisciplinario, entendí lo que es la enfermedad. Porque, ¿qué pasa? Lo primero que tenés es un gran miedo. Claro. Pero sí que tengo. Me duele el pecho. No puedo respirar. Me duele el brazo. Ya pensás que tenés un infarto. No me puedo parar de la cama. Me voy a quedar dura. No me puedo levantar para ir al baño. No me puedo lavar el pelo. No me puedo bañar sola. No, no, aparte te deprimí un brazo. Te empezás a desesperar. Claro. Entonces, ¿qué hace? Que la misma ansiedad, el mismo miedo, te paraliza más. Y como está tan ligado al sistema nervioso, a las emociones, el miedo, llegás a un ataque de pánico, ¿qué hace? Que el dolor sea cada vez más fuerte. Entonces, es un loop. A más miedo, a más angustia, a más depresión, a más ansiedad, a más dolor. Claro, es un dolor vicioso. Claro. Entonces, lo primero. ¿Qué hicimos nosotros? En mi caso. Bueno. Primero, primero me medicaron y me dejaron planchada. Claro, estabas. Claro, empezaron con 75 miligramos de pregavarina, que me hacían cosquilla. Ah. Me terminaron dando 450. Ah, es una bestialidad. Imagínate que yo no me podía, no era dueña de pararme para ir al baño. O sea, me paraban entre mi mamá, mi marido, mi mamá o mi hija y mi marido, me paraban para llevarme como... No, tremendo. Una persona con discapacidad motora. Claro. Al baño, completamente mareada, completamente en el aire. Sí, sí. O sea, date cuenta que para poder comer, tampoco era dueña de levantar la cuchara, ni el tenedor. O sea, no tenía menores, pero no podías mover un dedo. Estabas... Nada. Nada. Tenía todos los dolores, o sea, tenía. De los 18 puntos, creo que tenía 16. Y hay unos cuestionarios que se llaman... Sí, hay unos cuestionarios que te hacen los reumatólogos que se llaman FIC y HAC. Y a mí me arrojó el 82% de discapacidad en ese momento. Un montón. O sea, realmente me daban de todo. Esta enfermedad la trata un reumatólogo. Esta enfermedad la trata un reumatólogo. Pero si no la puede... Es como que... Mirá. Muchas veces a mí me dicen... Miren, pero el tratamiento del reumatólogo no me hace nada. Y yo voy a hablar... Yo no soy médica. Yo hablo por mí y por mi experiencia. Y por el tratamiento que yo hice y que hoy puedo estar hablando con vos. El tratamiento de la fibromialgia tiene que ser sí o sí multidisciplinario. ¿Por qué? Porque cuando vos vas al reumatólogo y solamente te da una pastilla que es un calmante, que te baja el umbral del dolor, porque nosotros tenemos el umbral del dolor como muy a flor de piel. Cualquier cosa nos duele. Por ahí está el roce de la sábana, me dolían. Y hay momentos de crisis que te duele. Tremendo. Que te quema. Entonces, si vos solamente tenés un tratamiento farmacológico de un reumatólogo, y no tenés nada más, ese tratamiento no te va a servir. ¿Por qué? Porque el miedo, la ansiedad, la desesperación, la angustia... Claro, sí. El querer decir... Claro, ¿qué tengo? Lo tiene que tratar alguien de salud mental. Y no es porque estés loco, sino porque te tienen... Te generan un montón de síntomas emocionales que necesitas que alguien te ayude. Necesitas que te hagan entender lo que es esta enfermedad. Porque lo primero que viene es, ¿por qué a mí? Sí. ¿Por qué a mí? ¿Por qué me vino esto si yo no tenía nada? Que muchas veces no lo relacionás con algo que te pasó. No, pero tiene que ver como toda enfermedad con lo emocional, ¿no? Así que... O sea, cuando hay un cáncer, te puede agarrar fibromialgia. Por supuesto, te diagnostica... Por eso yo, cuando fue el tema de que se desató el COVID, en la campaña del 2020, lo primero que leí fue un artículo que había salido publicado, no me acuerdo... Bueno, esto es lo que tiene la fibromialgia. ¿Ves? Tienes este... Fibroniebla se llama, como fiebre... Como lagunas mentales. De Lancet. De Lancet. Era el artículo. Sí. Es una revista. Es una revista médica. Es vertigiosa. Que decía que, bueno, como todo estrés postraumático, el síndrome del COVID, la enfermedad del COVID, el aislamiento y a todo lo que provocaba, a todo lo que iba a provocar, iba a provocar una gran epidemia, llamémoslo así, entre comillas, de salud mental el post-COVID, obvio. Y cuando yo lo leí, a mí me dijeron que estaba loca. Pero habiéndolo pasado, no pasado el COVID, sino habiendo pasado por problemas psicológicos, a través de un estrés postraumático, como fue un robo, no era muy lógico pensar que alguien que se le falleció a una persona, que tuvo una internación por COVID, que perdió su trabajo, que estuvo aislado y no pudo ver a nadie, que eso le produjera una ansiedad, un dolor, una angustia, que se le podría, teniendo las características genéticas, ¿no? O sea, no vamos a decir que todos los que pasamos por esta etapa del COVID vamos a tener fibromialgia, ¿no? No queremos decir eso, ¿no? No es hereditaria. Pero hay quienes tenemos. No es hereditaria. No, no se sabe. Pero aparentemente no. Aparentemente no. Pero sí va a haber un gran porcentaje de personas que la han afectado psicológicamente que podrían derivar en una fibromialgia. Entonces es tan importante que se conozca lo que son los síntomas para que se pueda identificar ese síntoma y esa enfermedad. Totalmente. O sea, por eso la campaña de este año se llama Fibromialgia Identificada. La del año pasado tenía los emojis. La hicimos con los emojis para que se pudiera entender en todo el mundo. O sea, el dolor de cabeza, el esmoji del dolor de cabeza, del insomnio con los ojitos abiertos. O sea, tratamos de darle un formato como para que cualquiera lo pueda entender. La de este año hicimos una storytelling que es una persona como vive antes de la fibromialgia, es como que se rompe un vidrio, un estrés postraumático como se rompe un vidrio y cómo se empieza a sentir y a desgastar y cómo a partir de un tratamiento puede mejorar. No vamos a ser nunca igual que antes. O sea, esto es crónico. Yo no puedo ser la Miriam, que es crónica. O sea, yo no voy a volver a ser más la Miriam del 2012. O sea, voy a ser esta Miriam con mis limitaciones. Te hago una pregunta. Digamos, si uno lo pide, ¿te dan el certificado de discapacidad por fibromialgia? Sí, yo lo tengo. Tú lo tenés. Pero, yo lo tengo. Por fibromialgia solamente. Pero, ¿qué pasa? Tenés que tener más de un 66% de discapacidad. Y acá tenemos un grave problema en toda la Argentina. Yo vivo, yo tenía domicilio en la Ciudad de Buenos Aires. La Ciudad de Buenos Aires tiene juntas diferenciadas. Tiene juntas motoras, viscerales, auditivas, mentales, visuales. En todo el país, no. No, claro. En todo el país. Tenés, una junta por ciudad o por provincia, no, creo que es por ciudad, donde un nefrólogo, te digo cualquier patología, ¿no? O un nefrólogo, un ginecólogo y un pediatra te puede evaluar. Una sordera, como una polio, como una fibromialgia, como, no sé, otra enfermedad discapacitante. Y no están capacitados para hacer eso. Claro, no, no. Entonces... Son especialistas en fibromialgia. Entonces te dicen, esta enfermedad no existe porque no está en el PMO. Claro. Pero a la vez, te dan... O sea, si tenés suerte, te dan el certificado de discapacidad. Depende la junta que te evalúe. Claro, se entienden. Claro, se entienden. No se reflejan estudios. Claro. No se reflejan análisis. Vos llevas una carpeta médica que tenés que llevar. Yo llevé un año. Siempre de hospital público, ¿no? Con mis certificados, de lo que tomaba, con mi tratamiento, con todos los estudios que me hicieron, que eran todos fantásticos. Estaban todos muy bien. Pero mi diagnóstico era fibromialgia y la dosis que tomaba de los medicamentos correspondían a ese diagnóstico. ¿Cuántos medicamentos tomás vos por día, Miriam? Mirá, yo tomo pregabalina. Bueno, no puedo decir las marcas, ¿no? Es que estoy tranquila. ¿Estás perdido acá? No, no, no. Estoy tranquila. Tomo Somit para dormir, tomo Neuril para estabilizarme, tomo Belafaxina. Hay veces que me la alterna el psiquiatra. Tomo colágeno, tomo muchas vitaminas, tomo complejos multivitamínicos, como vitamina C, vitamina D, por el tema del sol y de los huesos, tomo calcio. Tomo como 10 remedios por día. Es una locura. Tremendo. Todo eso lo que pagamos de tu bolsillo, digamos. Claro. ¿La obra social no te hace ningún descuento de nada? O sí. No. Depende de las obras sociales. Esto es una cosa muy loca. Vos fijate. Sí, sí. Cuando yo estaba acá en Ciudad de Buenos Aires y me atendía en el... Que ya no... Me robaron hasta los documentos. No tenía documentos, no tenía tarjeta de crédito, no tenía nada. Me robaron todo, me robaron completo. Bueno, a mí en el hospital, en el hospital Álvarez, en la farmacia, me daban la medicación. Gratuita. Sí. En Ciudad de Buenos Aires y te hablo en el 2014. No te estoy hablando de ahora. No sé cómo estar ahora. Con el tiempo, en salud mental te hacen los descuentos. Ahora vos fijate. Si yo voy y compro la medicación por salud mental que me la hace el psiquiatra, me hacen el descuento de la obra social. Sí. Pero no me ponen el diagnóstico de fibromialgia. No. Porque si me ponen el diagnóstico de fibromialgia, no me hacen el descuento. No, no, es increíble. A ver. Sí, sí. Si me hacen... Es ilógico. Es ilógico. Es ilógico. Porque lo que yo trato de decirle, que si vos vas a ser reumatólogo, y el reumatólogo te da una medicación, y esa medicación la compras por la prepaga, por la obra social, y te lo hacen en el descuento, ¿por qué no está dentro de la cobertura del PMO? Si por separado... Claro, sí. ...te lo hacen. Claro. Entonces, es un poco de criterio. Claro, es sentido común. Es que se sienten a estudiar la enfermedad, básicamente, y le incluyan, y traten a los... Pero vos fíjate que... Mirá, hoy me tomé el trabajo de hacer esto, que es lo que te estaba leyendo, que es desde el 2012 a la fecha. Son algunos fundamentos y los proyectos que hemos presentado nosotros. Me tomé el trabajo de hacerlo para, si te lo tenía que leer o mandarte luego al que lo necesite, si lo puedo mandar por escrito, por mail, por donde sea. Vos fíjate que estamos en el 2021, casi 2022, pasaron 10 años del primer proyecto, y nunca pasaron de comisiones. O sea, nosotros hicimos en el 2015 un proyecto muy abarcativo. ¿Por qué? Porque cuando yo me enfermo en el 2014, en el 2013, cuando saco mi certificado en el 2014, me adentro dentro de lo que era la discapacidad. Y empiezo a colaborar con el Observatorio de las Personas con Discapacidad en la Nación, me empiezo a meter para estudiar todo el tema de la ley de discapacidad, empiezo a hablar con otra gente, con otras patologías, qué pasaba, si se lo cubrían, qué no le cubrían, y me empiezo a meter dentro de ese mundo. En el 2014 fundamos la fundación con mi marido. Mi marido dijo, no hay nada que podamos recurrir para que nos orienten, para que alguien nos escuche y nos diga, mira, te va a pasar esto, te puede pasar lo otro, vas a tener miedo, vas a tener dudas. no había, no había, todo lo que conocíamos era vía internet y mucho de afuera, mucho de España, que es quien más tiene. Entonces dijimos, bueno, vamos a ver, hacer algo de contención para la gente. Y así nació la fundación. ¿Y se acercó mucha gente a la fundación? Ahí me empiezo a ver la primera. ¿Eh? Porque hay ocho, no te escuché. Según leía, hay ochocientos mil argentinos que la padecen. Digo, se acercó mucha gente a la fundación, digamos, porque me imagino la desesperación de la gente que no tiene un lugar de referencia a dónde ir, me imagino que la fundación en ese sentido ayudará un montón, ¿no? Digo, esta enfermedad, por ejemplo, ¿quién le la puede padecer a un adolescente o será mayormente en gente adulta? Entre los 30 y los 50 es la prevalencia mayor. Pero no quiere decir que no haya chicos o adolescentes con esta enfermedad. Y tampoco que las personas mayores de 50, 60, 70, tenemos abuelas de 80 y pico que han venido y que vienen a las reuniones cuando se hacían las reuniones presenciales y tienen 80 años. O sea, pero el pico, digamos, más fuerte es entre los 30 y los 50. Es ahí en la época de mayor trajín de la mujer, ¿no es cierto? Porque prevalece, son nueve cada diez son mujeres las que la prevalecen. Claro. El 10% solo es hombre. Claro. ¿Qué pasó en la fundación? Se dice 800.000 personas. No, mira, es un dato erróneo. Ajá. No tenemos estadísticas en el país. No tuvimos ni tenemos estadísticas en el país de cuántos enfermos hay. Mira, te leo que me gustaría leerte un mensaje porque la gente está escribiendo. Graciela Galeazzo dice, tengo fibromialgia, me siento identificada, me dieron tareas pasivas, pero no por la fibromialgia, por columna lumbar, cérvico, bueno, yo perdón, pero no veo nada. Soy empleada pública de la provincia de Santa Fe, claro, sí, no sé cuál es la enfermedad, sino por otra cosa. Pero vos fíjate, Santa Fe es la única provincia que tiene la ley provincial de fibromialgia reglamentada. Ah. Que se comunique con ASEF que si es de IAPOS le van a cubrir toda la medicación. Ah, bueno, qué bueno. Tucumán tiene la ley, tiene la ley, el Hospital del Carmen atiende como los mejores, creo que es la mejor referencia que podemos tener en atención de fibromialgia al Hospital del Carmen del Tucumán. Tienen la ley, pero no está reglamentada. Ajá. Acá me atelé otro. Ley provincial, ¿eh? Ley provincial. Cris y Mar dicen, no olvidar que los síntomas en muchos casos se sienten desde muy jóvenes y que el promedio para diagnósticos es de cinco años. Claro, es tremendo. O sea, vivir con... O más. O más. O más. Con suerte son cinco años. Hay personas que la tratan por artritis remotoidea toda la vida y terminan teniendo una fibromialgia. Tremendo. O sea, la profesora de gimnasia nuestra, la mamá la llevaba por artritis y en realidad lo que tenía era fibromialgia y nunca tuvo artritis. Claro, mal diagnosticada, mal medicada, digamos, los resultados eran unos. médicos. Claro. Por eso lo que yo digo es, lo que hago hincapié, el tratamiento multidisciplinario, el reumatólogo que te la diagnostica, o el clínico, si es un muy buen clínico, pero por lo general un buen, muy buen reumatólogo. La salud mental es fundamental. ¿Por qué? Porque la higiene del sueño para poder dormir y para levantarte, porque vos te levantas, vos dormís, no tomás nada, dormís, dormiste a las 5, 6, 7 de la mañana y te levantaste más cansada que cuando te acostaste. Obvio, si ya arrancás mal. Entonces, no sirve. Entonces, un diagnóstico de salud mental con contención psicológica porque evidentemente esto viene a través de un trauma, probablemente a través de un trauma, no se sabe exactamente la causa, pero una de las causas puede ser infecciones, otra puede ser el estrés postraumático, otras pueden ser genéticas, pero no se sabe conciencia cierta cuál es la causa. Higiene del sueño, o sea, un psiquiatra que te medique para poder dormir, para nivelarte los trastornos ansiosos depresivos y no entrar en pozos de depresión o en crisis de ansiedad que te vas allá arriba o en trastorno de pánico por miedo. Claro, claro, si no es. Entonces, te tienen que nivelar. Otra cosa muy importante es la comida. A muchas nos hacen mal los lácteos o nos hacen mal las harinas blancas o nos hacen mal el azúcar. Entonces, una nutricionista que vaya viendo cuál es lo que menos te inflama, porque la dieta que hago yo a vos puede no hacerte bien. No hay un remedio específico, no hay una, no es que hay una, solamente un, una receta mágica que abarca a todas las personas. No, porque somos distintos. Somos distintos, somos personal, podemos tener enfermedades concomitantes. Yo no tengo enfermedades concomitantes. Yo tengo fibromialgia nada más. Yo no tengo fatiga crónica. Claro. Entonces, no es lo mismo mi tratamiento que el de otra persona. No tengo artritis, no es lo mismo, no estoy inmunosuprimida. O sea, que dentro de otra persona es una fortuna dentro del cuadro, digamos, es una afortunada, ¿no? Porque encima tener fatiga crónica, yo me imagino, yo que estoy un día que estoy agotada, que no puedo hacer nada, me imagino vivir con fatiga crónica debe ser desesperante. No sé, digo. Y la fatiga crónica, aparte del cansancio extremo, que la fibromialgia lo tiene, pero la fatiga crónica aparte tiene una febrícula que nos diferencia de la fibromialgia. Que las que tenemos fibromialgia no tenemos esa febrícula. Nos cansamos. Yo vuelvo a decirte, no soy la misma Miriam del 2012. No puedo hacer lo mismo, no puedo hacer gimnasia, no puedo caminar ligero, no puedo usar los tacos demasiado minutos. hay cosas que no puedo hacer. O sea, yo quiero hacer. ¿Puedes trabajar? Tengo ganas de hacerlo. ¿Puedes trabajar? ¿Puedes trabajar? ¿Puedes trabajar? Y mirá, trabajar, trabajo muchísimo, con la fundación trabajo muchísimo, escribo muchísimo, pero es mucho sentada. Claro. Y es porque, ¿por qué? Porque mi tratamiento es muy severo. O sea, está muy encima mío los médicos. Al tener contacto frecuente con los médicos, bueno, me siento mal, me siento, o sea, tengo determinada cosa, che, mirá, me pasa esto. O sea, tengo un diálogo fluido. porque yo soy una especialista en el tema. Porque, porque, igualito, un especialista, pero quien no sabe lo que le está pasando, deambula por un montón de médicos, van probando diferentes drogas y no le dan en el clavo y en el medio se le va a la vida, ¿no? Y se le va el dinero, porque también depende, ¿no?, de la situación económica de cada uno. ¿Vos tenés prepaga o hogar social, por ejemplo? Sí. Bueno, ahí tenés un punto a favor, ¿no? Porque si encima ni siquiera tenés prepaga o hogar social, es mucho peor, ¿no? Por eso un poco era lo que yo trataba de decirle en la carta al señor presidente, que a veces hablamos de las mamás porque las mamás somos las que más nos sufrimos, no porque los hombres no las sufran, sino porque es un menor porcentaje. Pero, ¿quién vas a priorizar? ¿Comprarte un analgésico para que te, pancarte el dolor o para poder dormir o comprarle un litro de leche, dos litros de leche a tu hijo? A ver, somos mamás. Sí, sí, totalmente. No, da el vuelta. Sí. Entonces, eso es lo que a mí me mueve a decir, bueno, no, a ver, yo hice un proyecto de ley muy abarcativo con la doctora Estela Márez Arroñada en el 2015 cuando no sabía nada de técnica legislativa, después estudié en el Senado de la Nación, estudio en capacitación parlamentaria, estudio en la Cámara de Diputados, en los cursos, gracias a Dios me dan esa posibilidad de poder hacerlo. Pero siendo una paciente normal, la agarré a mi amiga Estela Marisa Arroñada que es abogada de salud y le dije hagamos un proyecto de ley. Y tuvimos la suerte que por a ver, por esas cosas de la vida pude llegar al diputado Rivas que le cambió su vida a través de un robo y quedó cuadripléjico por él. Él no puede hablar, habla por un sistema que se llama SOF, ADA, habla mediante un mouse. Pero bueno, yo le mandé un mail diciéndole a Emilia, usted le cambió la vida porque le pegaron un culatazo y lo dejaron cuadripléjico en un robo. A mí me cambió la vida porque me robaron y me agarró Fibromiange. ¿Usted no me ayuda a presentar este proyecto? Y nos invitó a la oficina de él, hablamos con su asesor y me dijo que sí, que le presentara el antiproyecto, que lo iba a revisar y que lo iba a presentar. y ahí presentamos las primeras creo que fueron 10.000 firmas o no me acuerdo cuántas. Y ahora llevamos presentadas alrededor de 30.000. ¿Y cuántas necesitan? Alrededor no pasamos las 30.000. ¿Y cuántas necesitan? ¿Cuántas necesitan? No, no, no. Si no las presenta un diputado tiene que ser creo que es el 2% o el 1% del padrón electoral pero si la presenta un diputado o un senador no, nosotros acompañamos porque la gente lo pedía, la gente pide la ley. Acá te leo otro mensaje, disculpame Miriam porque me interesa también lo que dice la gente. El diagnóstico es por descarte y con los años al no conocer que el estrés y el desmanejo emocional la dispara un más aún más. Por ende el sistema de vida empeora aún la gravedad de la enfermedad. Claro, lo que vos decís. Sí, sí, sí. O sea, cuando vos deambulás en un... Porque lo primero que te dicen es como te duelen las articulaciones. No dicen que te duelen las articulaciones, dicen que te duelen los huesos. Entonces te mandan al traumatólogo. Y el traumatólogo no la trata la fibromialgia. Claro. Entonces vas al médico vas al médico y vas recorriendo y recorriendo y nada te sirve y nada te da en la tecla. Entonces tampoco podés hacer ejercicio porque te duele. Entonces cada vez te vas como haciendo más sedentaria. Claro. Engordás. Que es al revés. Claro. Engordás. Estamos en la época de la menopausia porque estamos entre los 40 y los 50 y los 55 entonces engordás. En el trastorno hormonal. Todo el trastorno hormonal, el trastorno del ánimo. O sea, todo eso si no va acompañado de un reumatólogo, un psicólogo, un psiquiatra, una nutricionista. Claro, sí. Y no digo una profesora de gimnasia pero podés hacer un poquito de ejercicio que nosotros ponemos continuamente en el canal de YouTube, en la página de Facebook. Ejercicio simple que se puedan hacer en la casa con una silla. O sea, sin moverte mínimamente. Pero moverte. Sí, porque si no te entumeces. Pero moverte un poquito. Sí. Hoy caminá una vereda. Dentro de una semana vas a caminar dos. No hace falta que te hagas una maratón. No, no, pero moverte. Pero moverte. Claro. Porque si no te entumeces más. Claro. O sea, pero ¿qué pasa? Si no hacen todo eso y solamente toman la pregada harina y un medicamento para dormir y todo el día digo, ay, me duele, me duele, me duele, no puedo, no puedo, no vas a mejorar. Claro. Tenés que poner mucho de voluntad para darle, digamos, para darle pelea a esta enfermedad porque es diario, digamos. Me tomo la pastilla como si fuera el colesterol y mejoro la dieta y ya está. Digamos, tenés que poner... Igualmente es muy difícil ponerle fuerza, ponerle garra, ponerle porque llega un momento que te debilita tanto. Te desgasta mentalmente. Que no te podés mover. Claro. Que a veces la familia no te entiende. Sí. O tenés tu marido y te dice, otra vez estás cansada, otra vez no lavaste la ropa, otra vez no planchaste la camisa, otra vez tengo que llegar a la niña al colegio, otra vez tengo que hacer la comida, otra vez no fuiste a comprar el pan y sí, pasa. Claro, pero es que no podés, no es que no querés. No podés. Claro. No podés. No podés. Sí, sí, me imagino la sensación de impotencia que debe generar esto, ¿no? Incomprensión. Y hay que la incomprensión familiar, incomprensión laboral. Claro. ¿Por qué? Porque no podés estar mucho tiempo, ni parada ni sentada. No. No te hacen tiempos cortados porque como te dicen esta enfermedad no existe. Ni siquiera está en las pocos frecuentes. No, no entra dentro de las pocos frecuentes. No. No. Nosotros cuando en el 2015 empezamos con FADEPOF, esta misma abogada, Estela Maris Arroñada, hizo toda la gestión para que nos incorporaran dentro de FADEPOF. Dice, pero no tenemos registro. Bueno, tienen una, entonces una poca frecuente. Sí, bueno, pero dentro de las 8.800 enfermedades poco frecuentes que hay, la fibromialgia no entra. ¿Y por qué no entra? Entonces tampoco están paradas por esa ley. ¿Y por qué no entra ahí? Porque no es poco frecuente, porque cada día hay más gente enferma de fibromialgia en la incidencia de tanta cantidad de personas por metro cuadrado, por... Pero la vez nadie, o sea, no hay una ley, o sea, digamos que es ridículo, es ridículo, pero me imagino que en esto tiene que ver mucho el poder que tienen las prepagas y las obras sociales, que se tienen que costear una enfermedad más a sus afiliados. Pero es lo mismo, vuelvo a decir lo mismo, es lo mismo que el traumatólogo te dé, que te lo dé por separado, o sea, es lo mismo. Claro. O sea, pero también acá... Ser práctico, básicamente sentarse a trabajar y ser práctico. A ver, pero ¿por qué o sea, yo con mi inexperiencia en el 2015 con Estela, nos pusimos a redactar un proyecto de ley que es la cobertura integral para pacientes con fibromialgia y sus familiares, régimen... Bueno, es un articulado así de largo, si querés te lo mando, es el 3861 de 2015, lo pueden buscar en la página de la honorable Cámara de Diputados de la Nación, punto 2, punto AR, lo encuentran ahí desde el diputado Rivas, él le hizo las correcciones y lo presentamos. Pero ¿qué pasa? Está largo y pasan por tres comisiones que no llega a cubrir los dos años legislativos. Claro. Entonces, ¿por qué yo dije, bueno, basta, si todos estos no funcionaron, busquemos en lo más chiquito, ¿qué es lo más chiquito? Que entre en el PMO, porque yo antes pedía que no nos discriminen en el horario cortado, que no sea causal de despido, que entre en el PMO, un montón de cosas que la Comisión de Trabajo no quisieron tratar, no quisieron tratar cuando salió dictamen de salud, pasó a trabajo, trabajo no lo quiso tratar, presupuesto menos. Y se volvió a expirar y lo volvimos a presentar. Y encontré a una senadora que era senadora Ferner, que había presentado en el 2014 un proyecto que decía solamente la inclusión en el PMO. Y me puse en contacto con ella y le dije, Liliana, ¿puedo ayudarte en esto? Me dijo, sí, mire, ¿querés trabajar en esto? Sí. Bueno, trabajé dos años en la inclusión en el PMO en el Senado. Fuimos a todas las reuniones de comisión, fuimos cuando tuve que fundar el reclamo, decir por qué, por qué lo pedía, por qué era necesario. y conseguimos el dictamen y lógicamente que cayó en la comisión de trabajo. Conseguimos el dictamen de la comisión de trabajo y luego de las elecciones que fueron del 2017, el 29 de noviembre del 2017, nos dan media sanción del Senado para incluirla dentro del PMO. Fantástico, la primera vez en la historia, porque nunca pasaban de un dictamen de comisión, nunca se pasó, en nueve años nunca se pasó. La primera vez en la historia que un proyecto chiquitito así que dice que entra la fibromialgia en el PMO y que la cubren todas, las prepagas, las obras sociales, las universidades, el personal del Estado, dos artículos, chiquitito, chiquitito así. cuando llega tenía que pasar a diputados, pasa a diputados y nos toca el año que se trató el aborto. Claro, entonces ahí se nos comió de marzo a agosto. Entonces en agosto yo había empezado a juntar más firmas y llegamos a 27.000 y nos vamos y nos presentamos con la senadora Odarda, porque Fernan ya era mandato cumplido y Odarda era coautora, nos presentamos en la Comisión de Salud, en ese entonces era la presidenta y la diputada Poyedo, Carmen Poyedo, y llevábamos la caja con el CD, con las firmas digitalizadas para acompañar a las que ya estaban digitalizadas y en papel, que ya veníamos presentando desde 2015, o sea, pusimos la diferencia. No nos dejaron subir, no nos dejaron subir, solamente la dejaron subir a la senadora Odarda y gracias a la diputada Moró que nos pidió que subiéramos, subimos. Y yo misma pude exponer y pude hablar y pude, está filmado, lo pueden ver en YouTube, en todos lados, donde yo le pido que por favor, estábamos en agosto, que hiciéramos una reunión de comisión de Acción Social y Salud Pública, que es una, donde ella era la presidenta, y presupuesto para que no expirara, porque si expiraba otra vez, teníamos que empezar de cero y la media sanción no servía ya más de nada. Y me prometió que sí, públicamente, está grabada, me prometió que sí, no se hizo. Y el 30 de noviembre expiró. Expiró. Y otra vez hubo que volverlo a presentar. Entonces, ya que presentamos, presentamos. La cobertura integral, como siempre, la que venimos luchando desde 2015, el primer proyecto, seguimos presentando ese mismo proyecto y el proyecto chiquitito del PME. Claro. O sea, no es que uno invalida al otro, no, pero bueno, es más fácil que salga el chiquitito del PMO a que salga el otro que tiene que pasar por tres comisiones y no por dos. Entiendo, entiendo. ¿Y qué, digamos, qué probabilidades crees que hay de que esto se concrete? Estamos en un año electoral. La media sanción salió en un año electoral. Tenemos poco tiempo físico ahora. Estamos a 7 de noviembre. Sí. El periodo ordinario termina en 30. Claro, ya. Sí. Salvo que tengamos una respuesta del Ejecutivo que saque por DNU. Claro. o que hay un artículo del reglamento de cámaras que tal vez se pueda llegar a aplicar. Yo apoyé la ley Justina. Yo no sé si vos te acordás de la ley Justina que es la de la donación de órganos. Bueno, la ley Justina salió en tiempo récord. Sí. O sea, la ley Justina se presentó en abril y en julio estaba reglamentada. Claro. ¿Pero por qué? Porque hay un artículo en el reglamento de cámaras que dice que cuando determinada cantidad de diputados, senadores, lo piden, no pasan por las comisiones y pasa directamente a recinto a ser tratada. Podría ser una opción. No digo que pase. Siempre está la posibilidad. También está la posibilidad de que lo saquen por un DNU y que después el Congreso en el periodo extraordinario lo avale. Claro. No lo vete. Pero bueno, esto va, o sea, recién, con suerte, digamos, el año que viene. O sea, se sigue estirando. Seguiremos el año que viene. Seguiremos como desde el 2015 seguiremos el año que viene. Sí, sí, claro. O sea, no vamos a parar. Acá, acá... Este año se presentó... Miriam, discúlpame, acá te preguntan si hay antecedentes de coberturas y de jubilación en otros países. No. Hay incapacidad en otros países, sí. Que no es lo mismo que discapacidad de acá. O sea, incapacidad laboral en otros países como en España y en otros países que sí hay fallos. ¿Y cuál es la otra? Y acá dice... Perdón, cría... Cría... Bueno, no puedo verlo bien el nombre, pero es importante destacar que para tener una aceptable calidad de vida se requiere de cierto nivel económico, no solo de la medicación, sino por otras terapías como masajes, ejercitación, nutrición, especialistas, claro, obvio, sí, seguramente. Sí. Mirá, el aquagym es buenísima para 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 la fibromialgia y para muchas enfermedades. Por ejemplo, Asifir, que es una asociación de Rosario, hizo un convenio para sus socios para que puedan tener aquagym. Hay muchas cosas que podemos hacer en casa, que no es necesario un gran un gran este nivel económico. Por ejemplo, en Reuma Quien Sos, pertenecemos a la Sociedad Argentina de Reumatología, al Comité Organizador del Congreso de Pacientes, y en la página Reuma Quien Sos suelen subir y nosotros compartir ejercicios. Nosotros el año pasado tuvimos un programa de televisión en México donde teníamos distintos bloques y la profesora Moni Castengo hacía ejercicios en casa, están todos subidos, ejercicios en su casa hasta en la cama para poderse mover y para en dos sillas, por ejemplo, en la cama, no necesitas ir a un gimnasio. Hay cosas que se pueden hacer para mejorar. Terapia cognitiva conductual, sí, es cara, pero hay grupos de autoayuda y hay grupos en muchos lugares que con un monocontribución por ahí tal vez los ingresen. Muy buenos equipos de tratamiento en el hospital Posadas, en el hospital Rigadavia, en el hospital Argerich, en el hospital Álvarez, gratuitos. Eso está bueno. Hay terapias, hay terapia psicológica, pueden hacer. Hay que mencionar acá, en cualquier momento se nos corta porque ya va a ser una hora y ahí se corta, entonces no quería que se corte abruptamente. ¿Dónde, bueno, igual yo ahora lo voy a dejar todo por escrito, pero ¿dónde te pueden contactar a la fundación si querés recordar, digamos, la página, el mail, todo para que quien padece esta enfermedad pueda tener un marco, puede tener alguien de referencia? Mira, la página es Fundación Argentina de Fibromialgia Dante Mañeri, está en Facebook, en Instagram, en YouTube, está el canal, está el blog, hay cientos y cientos de notas, están los congresos de pacientes, están los congresos de salud mental, está todo lo referente a la ley, hay un TikTok también que ya vamos llevando, creo que llegamos ya las veintipico de mil reproducciones de esta campaña, de este hashtag, de esta campaña que es Fibromialgia Identificada, tratamos de visibilizar lo más completo, donde más podamos, va a haber un congreso, ahora va a estar el 6 y el 7 de diciembre, paso el chivo, congreso gratuito para pacientes con fibromialgia virtual de la Sociedad Argentina de Reumatología, donde vamos a intervenir, donde somos parte del comité organizador y donde van a estar las charlas específicas de fibromialgia y de enfermedades crónicas que incluyen todas las enfermedades neumáticas, son dos días, dos jornadas con un excelente temario, después todos los sábados, incluso hasta fin de noviembre están los Zoom a las 11 de la mañana, gratuitos, de la Sociedad Argentina de Reumatología, de los cuales todos los viernes saco el flyer del tema que se va a tratar al otro día. Los martes gimnasia, en la página nuestra lo pueden ver si no en Reuma quien sos, los webinars que van saliendo los vamos compartiendo también en la página, la página, digamos, la página de Facebook es la que concentra todo, el resto se distribuye, pero por ahí no podés clickear y hacer el link como en Facebook, Instagram no te lo permiten. Perfecto. El mail fundacionargentina fibromialgia arroba gmail.com Buenísimo. Bueno, acá la gente está muy agradecida por todo lo que estás compartiendo, le va a venir buenísimo un montón de gente que seguramente la padece o no sabe lo que le está pasando y podés estar dando pistas de lo que le está pasando y seguramente se van a contactar con la fundación, así que, bueno, lo que necesites obviamente contá conmigo, nada, me parece que no, por favor, esto hay que difundirlo, tiene que llegar masivamente a los medios para que tenga impacto, me parece que ahí está la clave. No tuvimos eco con los medios y con las cartas, pero sí tuvimos mucha difusión de la gente y muchos periodistas como vos que se solidarizaron y realmente nos hicieron la pata para poder difundir todo esto, te lo agradezco de todo corazón porque alguien puede estar desorientado y esto lo puede orientar a que vaya a ver un reumatólogo y por ahí le mejore la calidad de vida que es a lo que aspiramos. Obvio, que es lo que todos necesitan, sin salud no hay nada, es así, nada, nada tiene sentido. Bueno Miriam, te agradezco un montón, yo ahora lo voy a dejar en el feed con tus datos, así que nada, seguramente algo bueno va a pasar. Seguramente es y cuando las cosas se hacen de corazón siempre salen cosas buenas. Obvio. Te lo agradezco que sos un alma buena. Por favor, lo que necesites. Un beso gigante. Un beso grande, besos a todos, gracias. Besos a todos, gracias por estar. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau.